Hoy en día, cada vez son más las personas que se convencen que existe un mundo más allá del nuestro. Un mundo con seres que no podemos ver, pero que sin lugar a dudas, están con nosotros en estos precisos momentos. Esta noche te he traído más evidencias, como ya es costumbre en el canal, que muestran la existencia de estos seres desconocidos a los cuales les tenemos que tener mucho respeto. Porque si no, las consecuencias pueden ser desastrosas. Ponte cómodo, apaga las luces y prepárate porque, en esta ocasión, te he traído tres vídeos que no te dejarán dormir cuando cierres los ojos esta noche. ¿Qué fue eso? Wong Kya Ya, o como su nombre en español lo indica, ¿qué fue eso? Es un programa de investigación paranormal, en donde un grupo de tres o cuatro chicos se adentran por las casas o construcciones abandonadas más importantes del país hindú. Dichas edificaciones son famosas debido al hecho de que todas están plagadas de actividad fantasmal. En esta ocasión, los chicos se adentraron a una casa la cual tiene como nombre Farmhouse of Jim, o La Granja de Jim, traducido al español, la cual es una construcción muy antigua y famosa debido a toda la actividad paranormal que se puede conseguir. Acá vemos como los chicos parece que quieren entrar a una habitación, la cual se ve que ha sido clausurada por un crucifijo. Cuando entran, descubren el porqué. ¡Ey, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Les amantes, para hacer el martes. ¡Muchas gracias! ¡Abra ha estado! ¡Muchas gracias! ¡Mi duele, ya se acotao! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Tiene nada de nada? Pasado un rato, deciden ir a otro cuarto del lugar en donde por poco salen lastimados por una entidad que no los quería allí con ella Oye que piché ¡Vamos! 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 Ahora te voy a mostrar un vídeo que, si bien es armado o no, te genera un miedo muy profundo cuando lo ves Yaman es un canal de Youtube el cual sube, o mejor dicho subía porque no lo hace desde hace ya dos años vídeos muy variados de los cuales destacaban las exploraciones urbanas que él, junto con sus amigos realizaban a lo largo de todo su territorio Ellos se jactaban al decir que en cada vídeo estaban arriesgando sus vidas porque se le entraban a casas y construcciones abandonadas que estaban en ruinas o a punto de ser demolidas Sin embargo, ellos no solo entraban por eso sino que cada uno de estos lugares que escogían lo hacían porque tenían la reputación de ser un lugar muy embrujado El vídeo que te voy a mostrar ocurrió en una casa a las afueras de su ciudad el cual tenía una alta reputación de estar maldita La vida What the fuck is that? What the fuck is that? What the fuck? Is that coming from the street? What the fuck is this man, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Luego de que un objeto casi le cae a uno de los chicos, todos se fueron a investigar al piso superior para encontrar al que había ocasionado eso, sin embargo nunca se iban a imaginar, veo que se encontrarían allí. Por último, al igual que el primer video, esto fue grabado por el programa Wonkiaia, en donde tal parece ser, en esta ocasión volvieron a adentrarse a la granja de Jim y obtener más material idóneo para su repertorio, y efectivamente, lo consiguieron. He dejado mucho, y igual que el primer video para hacer este evento, ya nos vemos en él. No, no, ni que el primer video, es el que la grababa, es lo que iba a hacer, es lo que viene aquí. ¡Hala chagre en dan ni arras! ¡Hoy! ¿Hay algo aquí en la zona? ¿Hay algo en la zona? ¿Hay algo en la zona? ¿Hay algo en la zona? ¿Cual es? Tal vez ha ido. ¡Hoy! 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 Luego de que uno de los chicos quisiera entrar a lo que se ve es un baño, éste sale despagorido de allí porque... Encontró eso en la esquina de la habitación. ¡Hoy! Te recomiendo que... Por hoy... Duermas con la luz prendida. Buenas noches. Antes de irme quisiera mandarle un gran saludo a mis amigos de Instagram. Al gordito Dante Rojas. Fabricio. Rubi Carolina. A mi Marianita Ramírez. Karen Ramos. Brendi Bañez. Al enano Miguel Ríos. Yanela Peña. A mi linda Litsi Cruzalegui. A la chata Everin Infantes. Pedro Lenz. A mi hijo querida Yahaira Gutiérrez. Bero Stinson. Mats Guillén. Y al chaval José Lozano. Jeje, hola. Y la pregunta de la semana es... ¿Qué es a lo que más le tienes miedo? Me gustaría que respondieran la pregunta en la caja de comentarios del vídeo para que así aparezca en la próxima narración. Como saben, las mejores respuestas serán posteadas. Así que dígame amigos, ¿cuál es tu personaje favorito del cine? Si el vídeo te gustó, suscríbete a mi canal y a mis redes sociales. Subo contenido muy interesante todos los días. Y ahora, sin más que decir, me despido. Adiós.